Casi voy a un ponte de Santilla de Roque Casi voy a un ponte de sufrir Casi voy a mis mon ponte de sufrir Es un ponte de sufrir ¿Qué es un ponte de sufrir? ¿Tú? ¿Qué te envies? ¿Qué te envies? ¿Qué es un ponte de sufrir? Tenemos que ir con tus hondas